¿Qué es el gran Zorton? ¿Qué es el gran Zorton? En otras presentaciones hay una serie de datos asociados, de información asociada, que aporta una cantidad de datos muy útiles, como son las dimensiones exactas, la resistencia estructural, la resistencia al fuego, una serie de datos que almacenados en cada contenedor de información y vinculados con otras herramientas generan un potencial mucho más grande que el que genera una herramienta en la metodología tradicional. Entonces, nosotros vemos el potencial en la explotación de ese dato, en sacar valor al dato y en vincularlo con tantas herramientas como sea necesario. La metodología BIM, aparte de lo que acabo de decir, no es solo un modelo 3D, tiene ese modelo 3D que efectivamente, un modelo 3D aporta frente a la metodología tradicional muchas ventajas, puedes hacer gestión de cambios mucho más rápida, muchos más consistentes y coherentes, simulaciones 3D, pero en la gestión de los datos, los datos puedes vincularlos a otras herramientas que te permiten hacer a otros usos como puede ser la planificación, vincularlos a la planificación, control de obra, etc. Y luego preparar esos datos para la explotación, para la fase de explotación y la gestión del activo. Para esto, para utilizar todos estos datos, la forma de gestionarlo de una manera estructurada es a través de una plataforma de entorno colaborativo. Una plataforma de entorno colaborativo que nos permita trabajar entre todos los agentes del proyecto de una forma coordinada. Que todos los agentes beban del mismo dato. Intentamos buscar el dato único, la fuente única de la que beben todos los agentes del proyecto. Es muy común que en una metodología tradicional los diferentes agentes del proyecto funcionen como islas, como cualquiera que haya estado en un proyecto o en una obra, lo ha visto que no hay coordinación entre los diferentes agentes y beben de diferentes fuentes. Todo el mundo ha vivido el típico pendrive que se pasa en obra y que se pierde información. Y ya no sabes qué versión es la console en la que estás trabajando o qué ha pasado en esa obra. Pues la metodología BIM y los entornos colaborativos intentan acabar con eso. Lo que intentan hacer es que trabajemos y bebamos todos de una fuente única. Una fuente que nos permita manejar a todos la última versión, manejar a todos la información que han incorporado los diferentes agentes del proyecto y que tenemos que sacar para el uso que queramos dar. Dependiendo de la fase en la que nos encontramos del proyecto habrá que hacer un uso de los datos determinado. Hay una fase inicial en la que esos datos, ese proyecto, ese diseño no ha sido verificado. El uso de esos datos debe ser privado, en local, en control local, no debe verlo nadie y debe gestionarse uno propio, la empresa propia. Cuando esos datos pasan a verificarse, al supervisor de diseño o el organismo que sea en el proyecto, esa información ya debe ser traspasada y coordinada y publicada entre esos agentes. Entonces ya hay otra necesidad. Ese entorno de colaboración tiene que cumplir con esas necesidades específicas en esa fase del proyecto según los agentes que intervienen. Pero llega otra fase que es la de publicación. Cuando ya ha sido aprobado ese elemento, ese diseño, tienes que distribuir esa información para la puesta en marcha en obra y luego, posteriormente, archivarla para la gestión del activo. Por lo tanto, los datos deben tratarse de una manera ordenada y según las necesidades del proyecto. Esto es un poco lo mismo. Hay una fase inicial en la que luego entramos en progreso, luego se comparte, se publica y se archiva. ¿Cómo entra blockchain en esto? Pues blockchain al final es un intercambio de información y transacciones entre dos o más participantes mediante una codificación segura e irreversible. Dejo mi correo aquí porque al final no vamos a hacer, no vamos a profundizar mucho en qué es blockchain, pero si alguien tiene algún interés, no tengo ningún problema en facilitarle toda la información que sea necesaria. Tenemos el centro de innovación de Grant Thornton a nivel mundial, está aquí en España, en Madrid, y lo tenemos en, bueno, recientemente nos hemos mudado a las oficinas de Castellana 81, a la Torre BWA, o sea que tenemos aquí el centro mundial de innovación de blockchain y si quiere alguien cualquier tipo de información, estamos a vuestra disposición para lo que estimeis oportuno. Lo que hace blockchain al final es que aunque dos agentes no se conozcan, certifica que esa transacción o ese intercambio de información es correcto. Como hay una red de información en la que están las bases de datos, están repetidas, esa misma información está repetida en diferentes nodos, pues es sencillo que entre varios agentes que están interrelacionados puedan certificar que eso es correcto. ¿Cómo funciona un poco la estructura de blockchain, las utilidades que tiene? Pues hace certificaciones inmutables de la información. Tiene una serie, está compuesta de tokens que son como el cuantificador de ese activo, es como cuando decíamos uno se ha comprado una casa con un bitcoin, pues el bitcoin es el cuantificador del activo, los tokens son el cuantificador de ese activo. Y luego hay unos smart contracts que son, es la automatización de procesos, genera rutinas para automatizar esos procesos y que funcione el flujo de aprobación de esos requisitos que se han incorporado. Entonces un poco lo mismo, certificación, tokenización y smart contracts, eso es la base del blockchain. ¿Para qué lo vamos a utilizar en el proyecto piloto que estamos trabajando? En el proyecto Delfos estamos trabajando para, a través de blockchain, intentar automatizar esos procesos y certificar y generar una trazabilidad en los modelos. ¿En qué aspecto? Pues en los diferentes aspectos. Tenemos la parte geométrica en la que intentamos cumplir, bueno, lo que garantizamos es el cumplimiento de normativa a través de blockchain, estándares, cumplimiento de estándares, que se cumpla el BEP, que se cumpla los niveles de detalle y los requisitos del EIR y del BEP. Información, pues que los materiales asignados sean según el libro de estilo, que el código del catálogo BIM sea el asociado al BEP, a los sujetos BIM del modelo, la comprobación de las superficies que sea instantánea. Los datos del proyecto, pues lo mismo, una comprobación que el tamaño del archivo sea el estipulado, que luego nos encontramos archivos que no cumplen con los tamaños del BEP, no veo algún compañero aquí que sí que se ha enfrentado a este y quien ha recibido un archivo de 700 megas y que no sabe cómo moverlo ni abrirlo y tiene que empezar a trabajar solo para empezar a trabajar con esto, pues a través de blockchain garantizamos que no se superen esos tamaños máximos y se pueda trabajar que sean útiles y sean editables esos modelos y a nivel coordinación, pues que se cumpla fechas señaladas para puesta en obra de algunos materiales y elementos constructivos. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos un modelo BIM, una serie de requisitos, ya sea el EIR, el BEP, se incorporan esos requisitos, se vinculan al modelo BIM y cómo lo hacemos a través de los smart contracts, estas rutinas de generación de autoprocesos con RPA, que son Robotic Automatization Processes, que son la automatización de procesos a través de robots, como cuando llamáis a cualquier Vodafone y te atiende un teléfono que te dice si quiere la opción tal, pulse uno, pues lo mismo, un robot que automatiza procesos y eso en blockchain luego se certifica. Entonces tienes la garantía de que todo lo que estás incorporando en ese modelo cumple con los requisitos que te ha pasado en el pliego y a través de los smart contracts pasa a la red de blockchain y en los nodos se autentifica y se certifica. Esto es lo que explicaba. Están los requisitos por un lado, el modelo, y luego la red de blockchain por otro. Es el encargado de certificar que eso está ejecutándose de manera correcta. Esto lo estamos probando en este proyecto, en el proyecto Delfos, la intención es abrir una serie de pilotos de aquí a corto plazo y así poder testar esta metodología y garantizar el correcto uso de esta red. Blockchain al final lo que hace es leer la base de datos del modelo, ya sea Revit, sea Civil 3D, intentar trabajar en un lenguaje de programación tipo XML o cualquier tipo de lenguaje de programación para traspasar esa información a la red de blockchain y autentificar esos procesos. Lo estamos utilizando en este proyecto para hacer certificaciones, validar y generar una trazabilidad de toda la información, de todo el flujo de información en el proceso de la obra. Entonces siempre vas a saber quién ha hecho qué en un determinado momento. nos permite conocer todo el flujo de información y tener trazabilidad sobre todo el proyecto, por muy grande que sea. Y eso es todo. Muchas gracias.